Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Vuelve! ¡El estilo! ¡Y la cumbre juegue! ¡De Cerracagua, sexta región de Chile! ¡Y poniendo estilo y sabor! ¡Eso es! ¡Y lo baila! ¡Y lo goza! ¡Y el grito de las solteras de Tainocho! ¡Dónde están! Y dice así, ¿cómo suena? Quiero estar de nuevo junto a ti Hacerte amor otra vez Quiero estar de nuevo junto a ti Para mirar en tu piel Y saltando mi gente arriba Ese palo en la forma que suene ¡Dice así! Pienso en tu piel de amor No estoy lejos de ti Mi mente te recuerda Trañándote cuando tu cuerpo es Dios ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y sí! ¡Oh, oh, oh! Quiero estar de nuevo junto a ti Hacerte el amor otra vez Quiero estar de nuevo junto a ti Para mirar en tu piel Y de palmas arriba que suene la palma Y de tu pito grito Y como suena Y de palmas arriba Y de grito Piensa en tu piel de amor Mi mente te recuerda Siento en mi tus caricias Que me das el que lo cree Quiero estar de nuevo junto a ti Hacerte el amor otra vez Quiero estar de nuevo junto a ti Para mirar en tu piel Quiero estar de nuevo junto a ti Quiero estar de nuevo junto a ti Quiero estar de nuevo junto a ti Quiero ver tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Quiero ver tus ojos a mi lado Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente ilogical Trapatiza todos sus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Soy enamorada, enamorada de ti Soy enamorada, enamorada de ti Soy enamorado, enamorado de ti ¡Fanto, sonrío, cantando, cantando! ¡Te grito la soltera! ¡Te grito de tu boca esa furia loca! Esa furia loca que me está matando Quiero ver tus ojos eliminados Una vez que morré todo mi pasado Un local fatal, un local sensual Exclamada metilogica Y dramatiza todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Soy enamorado, enamorado de ti 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 Y esas palmas arriba te suenen Y nos vamos Para ti Esto fue la cumbia joven Y eso se acaba Rico Fuerte el aplauso Fuerte para Johan Velasco El príncipe de la cumbia